¿Qué tal? Muy buenas noches, días, madrugadas, mañanas, donde quiera que se encuentren amigos y amigas de nuestro podcast La Palabra Preñada. El día de hoy les traemos a un nuevo invitado, y se trata nada más y nada menos que de un escritor. Él nació en Lima, sin embargo, ha pasado gran parte de su vida en la ciudad de Huaraz. Hablaremos con él acerca de su producción literaria. Hace muy poco estuvimos conversando en la Feria Internacional del Libro, la FIL 2024. Sin embargo, era tal el asedio de su fanaticada, de sus lectores, que nos hacía imposible conversar con él dentro de la feria, y por ello decidimos abrir un espacio una vez culminada la Feria Internacional del Libro. Es así que tenemos ya con nosotros a Luis Felipe Cáceres Vizcarra. ¿Qué tal, Luis Felipe? Bienvenido al podcast. Muy bien, muy bien, John. Encantado, encantado de estar contigo en este momento, en este bonito programa que estás tú llevando a cabo. Y tal como lo dices, ¿no? Realmente fue muy complicado conversar en la misma feria. Coméntanos, ¿cuáles han sido tus impresiones de la FIL 2024? Hemos visto un público bastante interesado, una cantidad bastante numerosa, en comparación, por ejemplo, con años anteriores. ¿Qué te ha parecido? Creo que en esta ocasión el público ha sido ágil, dinámico, y sobre todo muy interesado en las novedades literarias de nuestro país, sobre todo de autores peruanos, porque no me esperaba una acogida tan grande como la que he tenido en esta ocasión. Coméntanos. Fue así que uno de mis libros estuvo un récord de ventas, inclusive, que vendría a ser el primer tomo de mi saga. Claro, coméntanos precisamente sobre este tema. Algunos ya te conocen, tienes un grupo de seguidores, pero también hay muchos que de repente todavía aún no. Entonces sería bueno que te presentes y nos comentes un poco acerca de tu producción narrativa, poética y todo ello. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Luis Felipe, soy peruano, peruano de corazón, más que la papa, aunque me parezco al camote, como muchos dicen. Y mi obra y mi producción literaria va más que nada en tres sentidos. En todo lo que es literatura fantástica, que es algo que siempre me ha apasionado, novela contemporánea y por supuesto lo infaltable, ¿no? La poesía, que es uno de los que llevan más el corazón de la misma producción. También soy administrador de empresas de la Universidad de Lima y tengo una maestría en todo lo que es creación literaria y producción literaria. Coméntanos cómo has hecho. Sí, qué más decir. Sí, sí, coméntanos un poco cómo has hecho para conjugar tu carrera profesional con tu actividad literaria, ¿no? Porque aparentemente la administración de empresas como que está en otro rubro, en otro mundo, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. La administración de empresas pues pertenece mucho más a la rama de ciencias económicas. Sin embargo, yo creo, sí, claro, ciencias económicas. Pero yo considero de que todas las personas llegamos a tener estas dos alternativas. Una carrera que nos va a mantener y nos va a llevar pues a tener una buena calidad de vida y también la menos apreciada y a veces puesta de lado vocación. En mi caso pues mi vocación es las letras, la creación. Y he logrado felizmente, con mucho esfuerzo y con mucho apoyo también de todos mis seres queridos y los amigos y seguidores sobre todo, equilibrar estas dos fuerzas. Y es gracias a ello que salió todo lo de la protección. Claro, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Desde cuándo ya empezaste a publicar? ¿Fue en Lima? ¿Fue en Guaraz? Cuéntanos un poco más. Te contaré que cuando escribí el primer libro, que ha sido ya hace varios años atrás, tenía la gran duda de cómo publicar ese libro. Entonces un amigo me dijo, pues no, ¿por qué no hacemos un editorial y lo publicas ahí? Me imagino que al inicio también se te fue complicado que alguien acoja tus publicaciones, teniendo en cuenta que, digamos, eras nuevo en el campo. Es el gran dilema de los fantasmas, así le llaman. Si es que eres desconocido, pues realmente puedes crear la mejor obra del mundo, pero a nadie le importa. Entonces la teoría o lo que nosotros conversamos era, ¿por qué mejor no hacerlo conocido y dejar que las editoriales nos busquen? En vez de estar buscándolos a las editoriales. ¿En qué año empezaste? Y bueno, hace más o menos cinco años que salió publicado el primer libro. ¿Cuál fue? Bueno, justo lo tengo por acá, que fue este libro de aquí, El Ángel del Árbol. Ya. Y que se convirtió también en toda una saga de muchos tomos de espacio. Claro. Pero todo empezó con esta pequeña pesadilla. Bueno, precisamente es algo que te iba a preguntar porque a mí me llamó la atención mucho durante la feria dentro del recinto, las ilustraciones muy bien hechas, con muy buena técnica de dibujo, de ilustración. Entonces te pregunté si tú mismo los hacías, tenías un equipo, alguien que te apoyaba, ¿no? Y coméntanos un poco ese aspecto. Bueno, yo no soy muy artista que digamos, pero el diseño es a mano alzada que yo los hacía, prácticamente como figuritas para niños. Pero tengo un gran amigo que se llama Marco Antonio, que es quien realmente empezó a darle vida a todos estos bocetos que íbamos formando. Y terminaría pues en un estado de locura, yo me imagino, ¿no? Porque se encerraba en su habitación, se encerraba en su departamento, no me respondía a las llamadas, pero yo sabía que estaba trabajando. Y cuando me presentaba, pues era una belleza, ¿no? Porque las portadas realmente son muy bonitas. O sea, si las ves por acá. Tiene no solamente el tema artístico, sino también la estructura y una pequeña mini narración de lo que es la obra en sí. Efectivamente. ¿Es literatura fantástica en el caso de tus narraciones? Sí, vendría a ser todo lo que es fantasía épica. Porque no solamente estoy entrelazando la fantasía, sino también poniendo un poco de realidad desde un contexto realmente irracional, ¿no? Porque no, no hemos vivido una circunstancia parecida. Pero es ese juego de contrastes que al final le da pues cierta belleza al arte de la literatura. ¿Tiene algo de juego de tronos? ¿O quizás está más orientado a la saga de Harry Potter, el Señor de los Anillos? ¿Te sirvió de inspiración quizás esos libros o no? No quería poner ningún tipo de influencias, pero lamentablemente yo soy fanático también de ese tipo de libros, de historias. Así que de una u otra manera se fue y se filtró, ¿no? Se filtró un poco algo de juego de tronos, los mapas, por ejemplo, de Harry Potter, los hechizos, las magias, el suspenso, el Señor de los Anillos. De repente otro tipo de situaciones, de enfrentamientos, de criaturas, hordas, grandes ejércitos. Bueno, lamentablemente somos víctimas pues de nuestras pasiones y nuestras pasiones nos las van dando también muchos otros autores y creadores. Veía durante la Feria Internacional del Libro que muchas, sobre todo jóvenes, se acercaban a ti a preguntarte acerca de tus libros, tus publicaciones, ¿no? Coméntanos un poco, ¿está pensado en ese sector juvenil o de repente tú lo hiciste como nos comentas por gusto personal y luego fueron los jóvenes los que se fueron adhiriendo a tu club de seguidores? Yo creo que el libro era para todos, pero sí ha tenido mucha acogida en los jóvenes, pero no solamente en ellos, ¿no? Te contaré, por ejemplo, que también hay niños pequeños que ya tienen cierta habilidad en la lectura, de ocho años, te estoy hablando, bastante pequeños, que le han agarrado, como ellos mismos me dicen, ¿no? Con furia. Y no solamente eso, sino que también me atormentan por Facebook, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, haciéndome preguntas de la obra o indagando sobre tal personaje o pidiéndome que inclusive amplíe un poquito más la historia de algunos otros y hasta algunos hasta me exigen, ¿no? Escribe otro más, escribe otro más. Entonces, sí, tengo mis traumas en las redes sociales que tengo que satisfacer. Coméntanos, coméntanos Luis Felipe, ¿tu libro está, digamos, señalado o seleccionado dentro de los libros de la currícula escolar? ¿O es que ellos lo leen ya por afición personal? Lo están leyendo más que nada por afición personal, pero hay en algunos colegios, por ejemplo en Huaraz, que sí los han empezado a tomar también como parte de su currícula, sobre todo para los grados de primero, segundo y tercero, ¿no? Que curiosamente va también la saga ahí, primer libro, segundo libro y tercer libro. Y sí, ¿no? Tienen una muy bonita acogida y también obviamente yo también participo con ellos cuando hacen sus charlas, porque lo bello de este tipo de libros es el compartir. Excelente. Me gustaría también que nos comentes un poco más acerca de tu producción ya desde contenido poético, porque también así como tiene narrativa, tiene poesía. Por supuesto. En el tema de la poesía, yo creo que es, vendría a ser la esencia del corazón de la literatura, porque en sí ya es el único arte que no puede ser descrito. Entonces, cuando escribí la primera novela, había mucho contenido especial que no podía dejarlo de lado, pero que sin embargo no pertenecía al primer libro. Y cuando me di cuenta, era el primer poemario. De modo que la poesía nace por un esfuerzo pues inmediato de placer y dicha, de una narrativa totalmente distinta y toma forma por sí sola. Correcto. Yo creo que usó pues de forma muy adecuada, ¿no? Esta poesía, como siempre lo hace, usa nuestro vocabulario, nuestras palabras cotidianas y las transforma en algo totalmente diferente. Tan diferente que es capaz de bajarte las lunas y las estrellas. En total, ¿cuántos libros has publicado hasta la fecha? Tengo en total 11 libros. Cuatro poemarios, cinco de la saga y dos novelas contemporáneas. A ese punto quiero llegar también. También vi en exhibición durante la FIL que hay una novela cuyo título es bastante sugerente llamada Corrupción. ¿Tiene que ver con la actualidad de nuestro país, con la política, con el mundo o en qué te has inspirado? Y no tiene nada que ver con la política, pero sí de un aspecto mucho más personal. Porque ese libro en particular nace por una premisa. La premisa era la poca lealtad que llegamos a tener con nosotros mismos. De modo que entrelazo bastantes vivencias, bastantes personajes comunes, normales, por así decirlo, como un taxista, un escritor, un comunicador, un periodista, y los coloco frente a una tentación. La tentación, por supuesto, no te lo puedo decir porque estaría cortando la lectura, pero es muy interesante ver cómo los valores que normalmente pensamos que llevamos pueden tambalearse y muchas veces ser echados para llevar a obtener alguna sensación. Coméntanos. Ya sea de poder o placer. Correcto. Coméntanos, teniendo en cuenta que tú vives en una ciudad geográficamente muy imponente por los nevados y todo ello, tus personajes, tus novelas, ¿tienen la inspiración, digamos, de ese espacio geográfico o están inspirados más bien en un universo paralelo, en un metaverso? Coméntanos. Yo creo que la parte natural influye sí mucho en la creación de los escenarios, porque hay muchos escenarios que parecen totalmente ficticios, si te voy a mostrándolo, que es el de aquí. Claro. Un poquito. Pero el nevado es totalmente real. Sí. Vendría a ser parte del Wandoi, que es un nevado existente y solamente se maquilló prácticamente el escenario con el personaje y todo lo demás, pero se está funcionando no solamente lo que es imaginativo, sino algo que viene como base en la realidad, que es algo muy real. Ese nevado está ahí. Hay muchas fotos con respecto a ella. Y sí, la naturaleza de alguna manera sí influye también en la creación no solo de los escenarios, sino en parte de algunos personajes, porque los personajes también tienen ciertas actitudes de defensa a la misma naturaleza y su conflicto con ello. ¿De alguna manera te proyectas a un futuro, el mundo, el Perú, de aquí a unos años, con esa producción? ¿O cómo...? Tengo un libro que se llama Cartas para Amelia, que es una novela ambientada en un futuro Perú y descrita como si fuera un recuerdo. Y en ese libro en particular sí narro mucho sobre mi visión del Perú futuro, tomando en cuenta nuestra realidad. Y si hablamos de un futuro mediano plazo, a largo plazo, coméntanos. Yo creo que el mediano y largo plazo pueden volverse de muy corto plazo con el avance que se está teniendo hoy en día en todos los sentidos. El detalle es que yo siempre he pensado de que las sociedades dependen de una moralidad y de una ciencia. Si es que todas estas dos cadenas van juntas, pues normalmente las sociedades evolucionan hacia un buen camino. Pero si solamente hay, digamos, ciencia y no llega a escalar la otra parte ética de valor de ser humano, pues son sociedades destinadas a destruirse. Y caso contrario, si solamente hay una gran cantidad de valor humano y poca ciencia, pues estaríamos viviendo en un mundo de pobreza. Ese tipo de equilibrios es bueno, es interesante evaluarlos en nuestro comportamiento. Al observar nuestra sociedad actual, no solamente vamos a apreciar que nuestro avance científico, sino también vamos a ver que hay cierta decadencia en el uso de este avance científico. ¿De alguna manera tus libros te permiten hacer catarsis de tu actividad profesional? Y no solamente de la profesional, sino también de mi propio mundo interior. El hecho de escribir es como una forma de indagación profunda, no solamente de tus virtudes, sino sobre todo de tus mayores defectos. Y la plasmación de los mismos a través de los personajes o de los escenarios, es una forma de auto-evaluar también cómo reaccionaríamos como autores ante tales situaciones. Entonces, sí, la catarsis es muy profunda en el mundo literario. Es mejor que un terapeuta. De alguna manera la literatura te salva de la locura. Exacto, sí. O es que ya estamos locos y estamos creando un nuevo tipo de salvación en la misma locura. Correcto, correcto, Luis Felipe. Realmente es muy agradable conversar contigo. Sabemos que estás muy activo en las redes sociales también. Y constantemente también participas de diferentes ferias del libro. Sabemos que ya siendo hoy 10 de agosto, vas a presentarte también en una feria en Huaraz. Coméntanos. Sí, justamente voy a estar invitado acá en la feria de Huaraz, que empieza el día de mañana. Y es una feria a la cual le tengo mucha expectativa porque también es parte de mi tierra. Es parte de mi hábitat, por así decirlo. Es uno de los lugares que yo más amo y es la primera vez que también estoy participando ahí. Sí, entonces tengo una expectativa bastante grande, bastante curiosa y también con una insólita cantidad de nerviosismos de encontrarme con los amigos que siempre he querido o con mis lectores más antiguos inclusive, pero ya como un feriante. Como participando y ofreciendo pues todo ese trabajo con el que tanto he soñado y he compartido. ¿Cuántos días va a ser esta feria? Dándonos algunos detalles más. La feria va a durar de más o menos 11 días. Correcto. Van a ser 11 días intensos y sin duda alguna pues va a tener una respuesta bastante grande porque en Huaraz la gente lee. Excelente. Y leen bastante. Y la proyección es a seguir desplazándote a otras ciudades, a otros países, no sé. ¿Cuál es tu visión? Sí, me encantaría por supuesto mantener así ese tipo de actividad, pero también entro en conflicto con la otra parte de mi mundo que vendría a ser la parte creativa. Entonces también tengo que a veces ponerle un freno de esos grandes al carro de carrera y decir ya hay tiempo de continuar con esta creación. Y eso es lo que normalmente suelo hacer. Siempre participo de unas 4 o 5 ferias al año y de ahí me dedico a crear. Correcto. Coméntanos para ir concluyendo. ¿Dónde te ubican a través de las redes sociales? ¿Cómo pueden acceder a tus libros a aquellas personas de otras zonas fuera de Huaraz? Y pueden ubicarme en todas las redes sociales como arroba luisfelipecv1. Ya sea en TikTok, en Instagram o Facebook. Inclusive también en WhatsApp. Y el mejor modo de obtener mis libros actualmente es mediante el contacto directo con la editorial. Que vendría a ser solo simplemente editorialip arroba gmail.com Escribiendo un correo y solicitando las producciones. Exacto. Y ellos se encargan inmediatamente de hacer los envíos porque los mandan a todas partes del país. Ah, bueno. Dentro de un mes están saliendo también los libros en la plataforma de Amazon. Va a salir de modo muy virtual. No solamente en Amazon, sino también en otra página que se llama Smashwords. Que ha tenido bastante acogida y creo que es bastante sencillo también de llegar a ello. Bien. Realmente agradecerte por tu tiempo, por dedicarnos unos minutos y comentar un poco más acerca de tu creación, de tu vida, tanto profesional, personal. Porque eso nos ayuda a entender un poco más tu literatura. Bueno, yo también estoy muy agradecido de esta entrevista, de tu paciencia, del amor que le estás poniendo siempre a tu trabajo y a las letras. Y lo que les podría decir a todos los que están siguiendo el podcast es de que siempre sean leales consigo mismo, que es el primer paso para poder alcanzar cualquier objetivo. Nunca traición en sus palabras, porque eso es lo que los representa. Siempre enaltezcan su espíritu, porque eso es lo que les dará la forma a todo lo demás. Y sobre todo les dará el ejemplo que otros podrán seguir a través de ustedes. Sean dignos, no para el resto, sino para con ustedes. Muy bien. Luis Felipe, muy agradecido por tu presentación en este espacio y espero volvernos a encontrar en una nueva oportunidad más adelante. Por supuesto. Y estaré encantado de estar contigo. Ok, muchas gracias. Ha sido Luis Felipe Cáceres Vizcarra, autor, escritor, poeta también, además empresario, tiene múltiples facetas. Hemos conocido un poco más de él y esperamos en otra ocasión seguir conversando sobre sus nuevas producciones. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Hasta una próxima oportunidad.